Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos Que con ellos me he prendido Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido El jardín del aire viene Y por eso te escogí Ahora que el mundo se oponga Tienes que ser para mí El jardín del aire viene Y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo Que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día Yo te quiero más y más Ayer tarde que pasaban Por las calles de tu casa Estaba mareando un gato Que él era de mala raza Ayer tarde que pasaban Por las calles de tu casa Por las calles de tu casa Música Mira haciendo las maletas Música No te robo No te robo prenda amada Si tienes por ahí amores Tocales tu casa Tocales tu casa Tocales tu retirada Música Que quede escrito en el cielo Que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que quede o aca Que quede dio Que quede coherent Que quede brushing Que quedeockey Que quedeitty Que quede